Perdóname por si nunca fui lo suficiente o no te di lo que necesitabas, pero no era el momento, por lo menos no el mío. Tenía demasiadas sogas ahorcándome el corazón y tantas heridas por sangrar que se me hizo demasiado duro abrirme de pecho y no de piernas. Y por eso lo siento, más por ti que por mí, porque al final yo sigo viva y tú no has salido ileso. Perdóname si te ilusioné antes de tiempo o no te quise como debería. Entiéndeme, hay personas que tenemos demasiado difícil enamorarnos más por el miedo que por el que dirán. No es nuestro momento y por eso he preferido marcharme antes de que caiga el último pétalo, antes de que den las doce en punto y no haya manera de volver atrás. Y lo tuvimos todo. Nos tuvimos enteros. Pero en ocasiones hay trenes que se cruzan en el momento inexacto, piezas que no encajan y barreras emocionales que ningún poema puede atravesar. Perdóname por haberte fallado mirándote a los ojos, por haberme rendido y no entender que se puede luchar para conseguir la victoria. Pero es que hay veces que también se pierde. Yo te he perdido a ti aun habiéndome encontrado, porque no es nuestro momento, y te lo dice una chica con la daga en el cuello. ¿Cómo duelen estas palabras? ¿Cómo se abre la herida? ¿Qué impotencia me da saber que eres por quien daría hasta los minutos que no tengo, pero en otro momento? Te prometo que volveré cuando me sienta entera y que viviremos a color en lugar de en blanco y negro. Ahora tengo miedo, pero cuando me llene de metas y de sueños, prometo que iré a buscarte, cuando sea nuestro momento, o al menos, cuando sea el mío. Me lo dijo como si pudiera llegar, romper cada punto este esquema e irse de rositas y sin el rabo entre las piernas, bajando la cabeza y todos los sentimientos y dejándome sin ganas de rozar otras pocas que no fueran la suya. Me dijo que no era nuestro momento, como si los momentos pudieran decidirse, como si eligieras de quien enamorarte o a quien dejar que te rompa el corazón, como si eligieras el tren que vas a coger, que no vas a llegar tarde o que prefieres preferente, que ser turista en un continente de recuerdos. Lo intenté todo, hasta que todo empezó a doler, hasta que nada fue suficiente y en cada día de risas se escondían tres de llanto. Me preguntó si volvería, que quizá ese no era nuestro momento, pero posiblemente sí éramos nosotros. Me lo dijo tan bien y con los ojos llorosos, que solo fui capaz de decirle la verdad. No quiero volver, donde un día me hicieron pedazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!